Volvimos y ya tengo acá a mi lado a Nahuel Isela ¡Ya tengo el poder! Que nos va a estar contando qué estuvo pasando en el mundo del fútbol femenino, ¿no Nahuel? Sí, más que nada que va a pasar este fin de semana en lo que es la fecha 4 del torneo Clausura En realidad no este fin de semana porque ya ahora dentro de unas horitas empieza esta fecha con un muy lindo partido que va a ser en el Monumental de Villa Lynch Guay Urquiza contra Ferrocarril Oeste Un guay que viene muy bien en lo que va del torneo Está en la segunda posición, si no me confundo Así que lindo comienzo Un ferro que también viene de haber hecho un buen torneo apertura Y que viene en busca seguir con este nuevo en lo que es el torneo Clausura Repetir lo hecho en el apertura, ¿no? Así que el lindo partido ahora a las 15 horas Guay Urquiza como dije 7 unidades Ferro todavía no había jugado en lo que va del torneo Recordemos, así que sería su debut Después no había jugado por, ya lo mencionamos varias veces Pero por ejemplo, las jugadoras que están preparándose para el Mundial Sub-20 Que ya empieza dentro de unas semanas Pero esta semana sí va a estar jugando contra Guay Urquiza El sábado San Luis FC Allá en el Juan Gilberto Funes Va a enfrentarse a Racing Club A las 15 horas también Otro partido muy interesante En lo que va a ser esta jornada Un San Luis que tiene 5 unidades Un Racing que tiene 6 Y viene de una victoria complicada contra Platense 3 a 2, le terminó ganando Después de estar ganando 3 a 0 Pero bueno, se van a enfrentar entonces En el día de mañana San Luis Racing Club El resto de los partidos van a ser el domingo Entre el domingo y el lunes Recordemos, River sí, sigue sin jugar Este fin de semana tenía que jugar contra Panfield Por la misma razón que Ferrocarril Oeste Entonces, el domingo a las 10 de la mañana Independiente se va a cruzar con San Lorenzo El equipo que está en la punta Con 9 unidades Único con puntaje perfecto Interesante lo de San Lorenzo Porque no por meterme en el En lo que significa la disciplina que cubre Julia En la cantera Pero también viene muy bien en lo que es el futsal femenino Llegándonos a la final de la Copa de Oro A la Copa de Oro y tienen jugadoras que repiten en ambos equipos Como Mariangela Magdaleno y Coronel Así que muy interesante que estén jugadoras que están disputando Con tanta categoría Ambas disciplinas Y pueden mantenerse, ¿no? Porque me imagino que el físico debe ser muy complicado Estando jugando cada 3 días en 11 o en futsal Pero bueno, el domingo a las 10 de la mañana Se van a estar enfrentando a Independiente San Lorenzo en lo que es el fútbol once Femenino También en ese mismo horario Excursionistas Va a jugar contra Estudiantes de Buenos Aires Excursionistas que viene de una goleada En contra, muy fuerte Contra, Boca, 9 a 0 Donde debutó en las redes del equipo Las pentacampeonas La japonesa Yuria Sasaki Con un doblete Así que Excursionistas buscará su segundo punto Es el único Tiene solo una unanidad en lo que va del torneo Un empate en la primera fecha Contra Social Atletico Televisión No sumó puntos en el torneo Apertura Está muy complicado con lo que es el descenso Así que veremos qué pasa Contra un estudiante Que todavía tampoco sumó unidades En lo que no sumó unidades En lo que va del torneo Así que será un partido ahí Por los últimos puestos Muy interesante para ver 10.30 Gimnasia Grima La Plata Se enfrenta a Belgrano de Córdoba Y después Huracán Contra Rosario Central A las 16 Todos estos dos partidos El domingo también El lunes habrá otros dos encuentros Platense se enfrentará A Boca Juniors A las 13 y cuarto del lunes Y después a las 15 horas New Soul Boys Se va a enfrentar a Social Atletico Televisión Recuerden pueden leer resumen De lo que pasó el fin de semana En Punto Cero Punto Me Y para repasar Para ir cerrando Repasar lo que son las posiciones De este torneo clausura Con tan solo Tres fechas disputadas Y considerando que Se va a disputar la cuarta Este fin de semana San Lorenzo Almagro Lidera con nueve unidades En la segunda posición Está Guayurquiza con siete Racing Club tiene seis Al igual que Belgrano de Córdoba San Luis FC cinco Boca cuatro Recordando que debe todavía El primer partido Que es el superclásico Que todavía no se jugó Banfield New Soul Boys Y Platense también Tienen cuatro unidades Gignasia Esgrima La Plata Tiene tres Al igual que Independiente Social Atletico Televisión Tiene dos puntos Procedo Central Huracán Y Excursionista Tiene una unidad Ferrocarril Oeste Y River Plate Que todavía no sumaron Porque no jugaron Y Estudiantes de Buenos Aires Que es el único Con cero unidades Habiendo disputado Algún partido Pero bueno Eso es lo que se va a disputar Este fin de semana Y Para cerrar Le mandamos de vuelta Un saludo a toda la futbolista Porque el miércoles fue su día Así que Día de la futbolista argentina Todos los 21 de agosto Un saludo para Para todas Y con eso ya creo que podemos dar Por finalizar Buenísimo Bueno Ahora Los vamos a dejar con un video Como hicimos La semana pasada En este caso No es del mismo programa Es de un nuevo programa Que se llama Tipos raros La entrevista es A Mercedes Cabeza Que es Secretaria General De ATE Y habla En la entrevista Sobre la jornada que hicieron En busca de la anulación Del DNU Les recuerdo Que Tipos raros Es un programa Que está Todos los jueves A las 21 horas Así que si les interesa Bueno No duden En escucharlos Los dejo con el video Bueno ayer se dio Una jornada Que tal vez En los medios Pasó casi Desapercibida Pero Normalmente hacen Los grandes medios Con este tipo de jornada Exactamente Pero Ayer El ATE Se movilizó La asociación De trabajadores De estado Exactamente Porque Siguen yendo Detrás De lo que Es este Mega DNU Que afecta A un montón De cuestiones De los trabajadores En síntesis Es el achicamiento Del estado Exactamente Pero bueno El ATE sigue Dando lucha Ayer se movilizó Y para hablar Un poco de esto Y un poco de otras cosas También Está con nosotros Mercedes Cabeza Secretaria General Adjunta De ATE Nacional Mercedes ¿Cómo estás? Buenas noches Gonzalo Te habla ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo les va a todos? Bien Todo bien Mercedes Contanos un poquito Cómo se dio La marcha de ayer Qué resultados vieron Y Qué es puntualmente Lo que está reclamando Porque Recordemos que Más allá de los reclamos El DNU Ya quedó fijo Y no hay vuelta atrás Sí quedó fijo Pero porque En realidad Tampoco lo ha tratado La Cámara de Diputados Que es la Cámara Que debería tratarlo Después del Senado Fundamentalmente Porque el Senado Lo rechazó Y quedó como Medio lejos Eso Pareciera que No ha pasado Pero efectivamente Sucedió Y Finalmente La Cámara de Diputados No lo trató Ayer nos dimos La La tarea también De ir a hablar Con cada uno De los diputados Y de las diputadas Porque Bueno Queremos avanzar En la anulación No la derogación Sino la anulación Del DNU Que no es lo mismo La anulación Lo que permite Es volver a foja cero Con el DNU Y entonces Todo lo que se ha caído Con la ley de alquileres Todos los contratos De alquileres Que se han firmado Y además Deberían renegociarse Porque no estaría operando El DNU En función De dar por tierra Con la cantidad De leyes Que da por tierra De manera Casi te diría Despótica Nos hemos dado Además A pesar del tiempo A pesar de la lluvia A pesar de De las complejidades Del clima Y también A pesar del tratamiento De Este El presupuesto De De la SIDE Que también se dio En el mismo momento Y eso a veces Hace que los medios Se vuelquen más Para otro lado Más allá de Que los medios hegemónicos También nos invisibilizan Lo suficiente Como para Este Intentar Ratificar Estas medidas Que no son para nada Amigables Con la sociedad argentina Hemos salido a la calle Hemos tenido Una muy buena Aceptación De las personas Que pasaban caminando Y que se venían A firmar En contra De este DNU Y además Hemos tenido Una muy buena respuesta De muchos De los diputados Que estaban Adentro del recinto Y muchos de ellos También han bajado A firmar Y a saludar Y a solidarizarse Con la situación Concreta Que estamos viviendo Los trabajadores Y las trabajadoras Del Estado ¿Cuáles son los puntos Del DNU Sobre los que ustedes Más hincapié Están haciendo En su reclamo? Bueno Hay varios Algunos tienen que ver Con la reforma Del Estado Que pretende el gobierno Y otros no tanto Esto que te decía De O sea Algunos que afuestan Directamente Y otros que afectan Indirectamente Si se quiere Porque por ejemplo La desregulación Del precio De las prepagas Vos me podrías decir Bueno Pero eso es del ámbito Privado Porque la medicina Privada Es del ámbito Es del ámbito privado Sí está bien Pero si los ciudadanos No pueden pagar La medicina privada Lo más probable Es que recurran Al sistema público De salud Y en algún momento El sistema público De salud Termina colapsando Porque no puede absorber La demanda de toda la población Que ya no puede pagar Su medicina prepaga Que por supuesto Además cuentan En algunos casos Con subsidios Del gobierno Y efectivamente Cuentan con esos subsidios Porque el sistema público De salud No podría hacerse cargo De toda la sociedad Concretamente Y más si el sistema público De salud Está desfinanciado Son distintos mecanismos Directos e indirectos De desfinanciación Concreta Que preocupan Y que además Hacen al funcionamiento Del Estado O sea Eso le sumas Los mecanismos coercitivos De la coparticipación federal O sea Estos mecanismos Que hacen que Concretamente El presidente Avance En que cuando Los gobernadores No le quieren firmar Lo que quiere Les retiene la coparticipación Bueno Concretamente Las provincias También empiezan A despedir gente Porque no pueden pagar Los salarios Y entonces Esa situación No solo se transporta A las provincias Sino que también Se transporta A los municipios Desde los niveles Más elementales De nuestra sociedad Es que estamos asistiendo A una devastación Del Estado Una retirada De la política Pública nacional En concreto También el DNU Lo que permite Es la intervención De todo el Estado Nacional El nombramiento De interventores Por parte del Poder Ejecutivo La posibilidad De que esos interventores Se conviertan En síndicos En función De eliminar O no Algunos espacios De la política Pública nacional Y eso Lo que termina siendo En términos concretos Es lo que terminó pasando En las provincias Se retira El piso De política pública Que se genera Con la política Pública nacional En todo el territorio nacional Y lo que pretende Y lo que pretende El gobierno En concreto Es que la absorban Las provincias O en su defecto Los municipios Olvidándose De que no es Una confederación De estados Sino una república Argentina Y en concreto Se generan Políticas de piso Como para que Algunas cuestiones Estén garantizadas Y entonces Bueno Empieza a pasar Que termina quedando A la mirada discrecional De cada uno De los poderes De las provincias Y de los municipios Una política Que debería de ser Una mirada colectiva Y fundamentalmente Una Un piso de derecho ¿No? Porque lo que intenta hacer Javier Miller Es terminar con el estado De derecho No con el estado Ellos quieren un Estado gendarme De los poderosos Pero no un estado Que tenga Que albergue Y garantice derechos Hacia la población Ese famoso artículo 14 bis Que la constitución Nacional Nos recuerda Cuando la agarramos Que no es solamente Un pedazo de papel Sino que también Debería de ser Una realidad Mercedes ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Te hago una pregunta ¿Cuál es el sector Más castigado Del estado Te estoy hablando En donde se empezaron A ver Los primeros despidos Las primeras cesantías La baja de contratos Y demás Tenemos Como algunos varios Te rápidamente Te comento En principio Los centros De referencia De desarrollo social Que están Dentro de las provincias Que funcionan Como espacios De inclusión Y asistencias A la comunidad Concretamente La gran mayoría Fue cerrando Los espacios Del ENACOM Como ente Regulatorio De las comunicaciones También Bueno Ya hemos visto Lo que ha sucedido Con el INAD Y con el Ministerio De Mujeres, Géneros Y Diversidad Que desapareció Directamente Y con lo cual Con los despidos También ha visto Devastada El 90% De su planta Y también Te tengo que agregar A eso Que es Más o menos Dentro de una misma Mirada política De la necesidad De desaparecer La mirada De la asistencia Social Hacia nuestro pueblo Y por eso El crecimiento De la pobreza Lo mismo sucede Con algunas Uday del ANSES Que concretamente Por los despidos Han tenido que cerrar Sus puertas Porque En términos concretos Cuando hay un solo Trabajador En una Uday Del conurbano No puede abrir La persiana Si ha pasado De hecho Ha salido En una En la televisión Como de color Es algo lamentable Que una repartición Del Estado No puede abrir Su puerta Porque lo tiene empleados Pero ha pasado ¿Hate cómo se planta Frente a esto? A ver Claramente Como oposición Y cuál va a ser El plan de lucha Nosotros Y nosotras Desde el 24 de enero Ese famoso En el que fuimos Al paro Con las tres centrales Hemos sido parte De las medidas De fuerza colectiva Pero también Hemos tenido Medidas propias Nosotros tuvimos Si no me equivoco Nueve medidas Nacionales Que han sido De nuestra organización Sindical El día 15 Nos volvemos a reunir Con todas las provincias En Consejo Directivo Nacional Y en esa fecha Vamos a estar Anunciando una nueva medida Porque ustedes saben Que el 30 de septiembre También se vuelven A vencer los contratos En el Estado Nacional Pero además Ya ha avanzado La regulación Del pase de disponibilidad Que tiene algunas características Que ni siquiera En los 90 Ah bueno Se superaron Sí, sí Volvieron y mejores La reglamentación Del pase a disponibilidad Pero además Te cuento una perlita En la época De los 90 No existía El concepto De dotación óptima Uno podría preguntarse Bueno ¿Dotación óptima Para qué tipo de Estado? ¿No? Obviamente Es lo primero Que se te ocurre pensar En función De la dotación óptima Bueno En ese momento No existía ese concepto Para este Estado Lo que dice la nueva regulación Es que efectivamente Las personas encargadas De cada uno De los organismos públicos Y de los sectores Del Estado Nacional Si considera Que la dotación óptima Está sobrepasada Puede pasar a disponibilidad Al personal Que considere conveniente Pasar a disponibilidad Por la nada misma Te van a mandar Una bolsa de trabajo Que en realidad No va a funcionar como tal Porque esto ya lo vivimos Y a los seis meses Te vas a quedar sin trabajo Si sos parte de la planta Que debiera contenerte Como estable ¿No? Claro En el gobierno de la ciudad Pasa algo similar Te mandan Lo que se llama Procam Mándale al reno Por distintas cosas Y si no conseguís Una repartición En donde vos te podés Enganchar O sumarte Te dejan cesante Es así Creo que son tres meses A los 90 días Pero sí Es tal cual Es como una bolsa de trabajo Que no funciona como tal Sino que es como un castigo Ir ahí Este Sí, pero además En términos concretos La estabilidad Del empleo público Surge en la Constitución Nacional Por dos cuestiones Primero porque Lo que se quiere evitar Es que los trabajadores Del Estado Nacional Se conviertan En el botín de guerra De cualquier gobierno Que asuma responsabilidades Administrativas Circunstanciales En la política pública Y en segundo lugar Porque los países serios Del mundo Tienen políticas públicas A largo plazo Entonces En términos concretos Los que puede llevar adelante La política pública A largo plazo Son los trabajadores Y trabajadoras del Estado Para eso Tienen que ser estables Exacto Bueno Mamita Gracias Gracias por este Este alegrón de jueves Que nos pegaste Mercedes Te agradecemos mucho Nos hubiese encantado Llamarte porque cerraron Una excelente paritaria Pero la verdad que no A mí me hubiera encantado Que me llamen por eso Te puedo asegurar Aceptar la paritaria Sería feliz Porque eso quiere decir Que fue una buena paritaria No sucedió Y además Con las noticias estas Que aparecen ahora Que no van a homologar Paritarias Que estén por arriba Del 2% Buenísimo Bueno Ya seguramente No aceptaremos Más paritarias El gremio de los municipales Ya se adhirió hace tiempo De los municipales Acá de Capital Al 2% Qué bien Bueno Gracias por la buena noticia A la inflación que hay A 2% por hora Sí Mercedes Un abrazo grande Y gracias por tu comunicación Les mando un abrazo enorme Muchas gracias Y quedo a disposición Dale No, gracias Era Mercedes Cabeza Secretaria General Adjunta De ATE Nacional Hablándonos un poquito Este quilombo Este quilombito Bueno Ahora Los voy a Despedir por unos segunditos No se vayan Quédense Porque es solamente Un corte temporal Los dejo con una canción Y volvemos Con más Noticero La Fuerza Federal Zulilda Nirenperger Dictó Una medida cautelar Que suspende Los desmontes En toda la provincia De Chaco Por el término De tres meses La legislatura Chaqueña Había realizado A espaldas Del pueblo Y de diferentes funcionarios Del poder ejecutivo Provincial En el mes De julio pasado Una modificación En el mapa De ordenamiento Territorial De bosques Nativos Y esto hizo Que al cambiar Dicha normativa Los legisladores Provinciales Redujeran Drásticamente La protección De bosques Fue por eso Que la asociación Argentina De abogados Ambientalistas Realizó Una mega Denuncia penal Que se presentó Contra funcionarios Públicos Diputados Y empresarios Revelando De esta manera Un mecanismo De corrupción Público Y privado Que lucra Con la destrucción Del monte Chaqueño En esta medida Cautelar Solicitaron De inmediato El dictado De suspensión De los desmontes Que la jueza Esta semana Pudo finalmente Conceder A través De la resolución Magistrada Se ordenó Al poder ejecutivo De la provincia Del Chaco Ministerio de producción Y desarrollo Económico Sostenible La suspensión De los desmontes Tanto los que Se hubieran Autorizado Y los que Aún no se han Ejecutado Como así El otorgamiento De nuevos permisos Para ello En todo el territorio De la provincia Chaqueña También la jueza Ordenó Al gobierno De Leandro Cedero Que es del Partido Juntos por el Cambio Adoptar Medidas pertinentes Para supervisar En forma inmediata El cumplimiento De la medida cautelar Y también Adoptar Mecanismos De protección Para asegurarse De que No existan Acciones Que signifiquen Un avance Sobre el ambiente En los bosques nativos Además La jueza Afirmó Que el daño Inminente E irreversible Que podría ocasionar El ecosistema El desmonte En esta zona Sobre todo En las áreas Protegidas Podría significar Un prejuicio Al ambiente global Y a todos los seres Vivos del lugar Con especial relevancia En las especies En las especies En extinción Como es El jaguarete Por su parte El gobernador Leandro Cedero Gobernador De la provincia De Chaco Fue consultado En una entrevista Esta semana A la nación Y lo que dijo En relación A esta medida cautelar Es que Él quiere Preservar el monte Si todo su equipo Quiere preservar el monte Quieren preservar Los bosques Porque es realmente Extraordinario Pero también Quieren dejar De ser pobres En este sentido Dijo que tiene que haber Un punto de síntesis Y que él cree Que la producción Y el desarrollo Sostenible Tienen que lograrse En un trabajo Responsable En el cual Puedan mantenerse Los bosques Y realizarse Actividades Que puedan permitir Desarrollarse En el cual